¿Por qué estás así conmigo? Y si eres mi amigo, me vas a contar. El guachimán de tu cuadra me contó sobre el loco que te persigue. Me dijo que casi mata a tu ex. No sé. Eh, payaso. ¿Eh? ¿Qué tal? Como familia, hemos decidido que vamos a aceptar tu disculpa. Oh, por Dios. De verdad, que son una familia maravillosa. Y no me quiero ir con mi tía, que es en Ica. ¿A Ica? ¿Lejos de mí? ¡Nica! Ella dice que es lo mejor para nosotros. Escúchame, hijita. Escúchame bien. Eh, mientras. Familia, tengo un anuncio que hacerles. Mi hijita y su encantadora madre se mudan a la casa.